Bienvenidos al informativo desde abajo. Desde hace más de 10 años, el equipo del proyecto de comunicación Desde Abajo, el mismo que ustedes conocen a través del periódico impreso, se ha propuesto incursionar en el medio audiovisual. Teníamos antecedentes y experiencias en el radio periódico Desde Abajo, en la página web, pero solo ahora logramos llegar a este producto audiovisual que pudiera decirse acabado. Hay varias razones. La primera se refiere a que con este medio audiovisual llegamos a un público más amplio. La segunda tiene que ver con el hecho de que es un nuevo lenguaje que nos permite nuevas posibilidades de comunicación. Y la tercera razón, la más importante, consiste en que desde Abajo, como proyecto, no abandona ni su periódico impreso, ni las ediciones de sus libros, ni el radio periódico, ni su sitio web, sino que conforma con este informativo audiovisual un proyecto integral de comunicación. Y lo que es más importante, un proyecto que se ofrece a todas y todos ustedes para que participen y se conviertan en un sujeto activo de la comunicación y dejen de ser receptor pasivo de la misma. Este informativo, en el momento, se encuentra en la web. Pero, inmediatamente va a circular en un formato DVD, que permita que en todas las comunidades, en todos los barrios, quienes estén interesados, puedan utilizarlo para hacer discusiones, para luego enviar notas informativas, opiniones y crear así un espacio de comunicación popular. En sus manos está la posibilidad de que esto se convierta en una realidad. Una confrontación más entre China y Estados Unidos. Este primer informativo, desde Abajo, Date B, ha sido preparado antes de la realización de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Por lo tanto, no nos vamos a referir a los resultados electorales. Además, tampoco es nuestra primera preocupación. No queremos hacer cábalas aritméticas tampoco. Pero no estamos por fuera de la coyuntura. Porque, justamente, queremos referirnos a los temas que casi nunca se tocan en la campaña electoral. Y que, sin embargo, son los temas que más preocupan a la población. Los de mayor interés. Y a esos temas, ignorados por la campaña, vamos a dedicar este primer informativo.